¡Eros y una vez unos herreros que hacían un metal horrible! Pasaban los años y seguían haciendo ese metal espantoso. Hasta que un día apareció un dios romano, les trajo la vida eterna y el verdadero arte para el metal y el dios. Se sentían mucho más fuertes, valientes e inteligentes, hasta que uno de ellos dijo ¡Esto es una mentira! ¡Qué bajo! De repente apareció de nuevo el dios y dijo ¡Si no creéis en mí os quitaré la vida eterna y el arte para el metal y el hierro! ¡Gracias!